Oh, hay alguien muerto ahí, una variedad de libros, variedad de libros... ¿Tienes lo que decir? ¿Él? Sí, era un buen tipo. ¿En serio? ¿Tú? Ni siquiera me importa ese tipo. Estoy más preocupado por no poder salir a jugar afuera hasta que esto termine. Oh, ¿tú? Relájate, relájate. Me relajo, entonces. Quiero... ¿No hay nada en los estantes? No, no hay nada en los estantes. Frío. Y pegajoso, supongo. Estaba diciéndole que iría a visitarlo mañana, pero parecía que estaba ocupado. Hmm, ya no más. Ah, espera. Aquí. Muchos libros. Hmm, ¿tú? Él estaba muerto cuando llegué aquí. Eh, tengo tanto miedo. ¿Quién lo encontró primero? Hmm, la persona a mi lado, pero él le había dicho una palabra. Esto se ve... complicado. ¿Nos van a hacer... buscar al culpable o algo así? Nunca he jugado al cruedo. Muchas palabras y gráficos difíciles. Estos son míos. Probablemente aún sea demasiado para ti. He hecho todo tipo de investigaciones. Hace mucho tiempo, por supuesto. Fui elogiado por ello, e incluso gané premios. Ya no hago eso. No, no es realmente porque me haya cansado de ello. Y bueno, supongo que también es cierto que no soy bueno estando alrededor de mucha gente. Pero, en serio. El blanco no podría ser menos apropiado para mí. A mí tampoco me gusta el blanco. Se ensucia muy rápido. No sabes qué es esto. No, dice que es un esquema, pero yo creí que era un mapa. Es un mapa del mundo. ¡Oh, lo sabía! El mundo es tan grande. Además, en diferentes lugares comen cosas diferentes y hablan diferente. Si también estás interesado, tal vez podría llevarte a viajar por el mundo. Sí, usted está enamorado de mí o algo así. No tengo problema con eso. Está cerrado. Esta persona parece saber algo. Discúlpame. ¿Podríamos hablar? Ah. Parece que es sordo. ¿Sabes lenguaje de señas? No. Bueno, sé decir hola. Ya veo. Eso es un problema. ¿De qué otra forma podríamos hablar con alguien que es sordo? Escribiéndole quizás. Quizás alguno de estos chicos sepa... Ya veo. Con un papel y un bolígrafo. Supongo que podemos escribirnos cosas el uno al otro. Suponiendo que él sabe escribir y eso. ¿Sí? Oh. ¿Qué sucede? ¿Un bolígrafo? ¡Claro! No lo necesito más. No tengo papel. Una de mis hermanas debería tener. Ah. ¿Qué puedo hacer? Tendremos que conseguir el papel de otro lado. Sí. Su hermana estaba... Bueno, no es este de aquí, pero no nos cuesta nada preguntarle a ella. ¿Papel? Sí, por supuesto. Solo tengo este papel. ¡Oh Dios! Eres tú. Espero pacientemente que tu libro esté completo. ¿Sabes? De nuevo. Oh, bueno. Muchísimas gracias. ¿Libro? ¿Eres escritor o algo? Me pregunto si tienen algo más que decirnos. ¿Qué pasa? Estoy ocupada. ¿Podrías por favor dejar de molestarme? Hmm. ¿Tú? Juguemos de nuevo alguna vez. Nada interesante por estos lados. ¿Y en la última? Tampoco. Salgamos de aquí. Ya tenemos papel y lápiz. ¿Y acá? ¿Podríamos hablar un momento? Espera. ¿Sabes algo de lo que está sucediendo? Este no es el idioma que hablan aquí. Estará bien. Tú solo sabes un idioma, ¿verdad? Sí. No te lo he enseñado. Es muy temprano para los niños estudiar este tipo de cosas. Haré un intento. Dame un poco de tiempo. Muy bien. Aquí tienes. Había un detective que habló con todas las personas de aquí. De repente se fue la luz y su garganta fue degollada. Parecía que tenía problemas de audición. Antes de morir, habían cinco personas en esta habitación. Las mismas que hay aquí ahora. Las llamaremos A, B, C, D y E. Se les preguntó, ¿qué estaban haciendo antes del asesinato? A. Estaba leyendo un poco aquí. Y de repente se volvió oscuro y me quedé dormido. No sabía que él estaba muerto hasta que desperté. B. ¿Él fue asesinado? ¿En serio? Incluso aunque no era un mal tipo. ¿Apuñalarlo con un cuchillo de esa manera? C. Ah, quiero ir a jugar afuera. Solo vine aquí por algunas cosas. No sé nada sobre él. D. Relájate. No puedo creer que él fue arrastrado hasta aquí. Esas huellas son grandes. Así que debe haber sido un hombre. E. Claro, yo estaba aquí. Pero luego me fui. Él ni siquiera estaba aquí en ese momento. Yo sé la respuesta. Pero tú debes responder. Tiene que ser alguien más quien interfiera con el corazón. Hay dos culpables. Buena suerte. Es el mayordomo. Tiene que ser el mayordomo. Siempre es el mayordomo. ¿Tú eres mayordomo? ¿Tú eres mayordomo? B. Sujeto B. ¿Cómo sabes que fue apuñalado con un cuchillo? No mencionamos nada de que fue apuñalado. Creo que... Bueno, la parte de decullarlo creo que era muy evidente que usaron un cuchillo. Pero nadie dijo nada de apuñalarlo. O sí. Soy una pésima detective. Son dos. Hasta ahorita solo el B me causa... ¿B? Sí. Sí, era B. Eh. B. Y ahora cuál era el otro. A no sonaba como una persona mala. B, sí. B es culpable. C. Yo estaría entre C y D. C porque solamente quiere ir a jugar. O sea, no está preocupado por el asesinato ni nada. Y D. Por eso de... Relájate. Todo estará bien. Nunca confíes en una persona que dice... Relájate. Todo estaría bien. Cuando hay un asesinato. Nunca. He visto suficientes películas de terror para darme cuenta de eso. C o D. Digamos que C. Si no... No. Piénsalo un poco mejor una vez más. Además, los culpables aún están aquí. Probablemente no tengamos mucho tiempo. Bueno. B y D. Correcto. Se lo expliqué y al parecer... Esto está mal escrito. Debería estar bien ahora. Te lo expliqué y al parecer lo entendiste. Debería estar bien ahora. Matar a una persona. Qué cosa tan horrible de hacer. Vamos. Creo que no estaba mal escrito y yo entendí que estaba mal escrito. No lo menciones. ¿Por qué hace tanto? Porque ya he estado aquí antes. Nada ha cambiado desde aquel entonces. Si no estaba mal escrito, perdón por decir que estaba mal escrito. Perdón. ¿Ya puedo salir? No, espérate, 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 espérate. Voy a guardar. Porque hace unos momentos no guardé y tuve que hacer todo de nuevo. Ahora sí. ¿Entrarás? Sí, entraré. Una cama. ¿Puedo dormir? Esta cama es muy pequeña. Oh, profesor, casi ahí debajo. Salgamos. ¿Y qué es esto? Hay una novela aquí. Es un libro extraño, ¿verdad? Pero mucha gente lo ha leído. Yo lo escribí. Pero el nombre es el de mi amigo. Sí, lo odio. Sé que te lo he dicho una y otra vez. El nombre en sí es bueno. Me lo dio mi profesor. Pero odio tanto a mí mismo por no estar a la altura del nombre. ¿Cómo te llamas entonces? ¿Qué dice? Está borroso e ilegible. ¿Puedo ir a los costados? ¿No? No puedo ir a los costados. Aquí es donde nos separamos. Este es mi mundo. Esta puerta conduce a mi mundo actual. Es muy pequeño y aún restringido. Está abierto. ¿Por qué has llegado hasta este punto? Eres listo. Así que, tal vez lo entiendas. Si sabes la respuesta, dímela, Allen. ¿Has obtenido un fragmento de... Madre, padre. Debo irme. Debemos ir, Allen. Libros. Hay un diario. Leer. He comprado una casa. Bueno, anteriormente era en un centro. Es un poco... demasiado grande para mí. Ya me imagino a mí mismo perdiéndome fácilmente. Estoy en deuda con Cliff otra vez. Debería agradecerle más tarde. Hoy conocí a una chica. Hace un par de días, ella fue encontrada cerca de la casa que se incendió. Y parece ser la hija. ¿Letty? Ella insiste en que haya alguien más aparte de ella. Parece que tiene otra personalidad. Así que le di el doble de muebles y todo eso. No estaba seguro sobre qué debía hacer, pero en cualquier caso, de esta forma había encontrado un objeto de investigación. Ahora ella estaba bajo mi cuidado. No hay síntomas hasta el momento. Conocí a otra chica. Recibí una carta hace tres días que tenía todos los detalles. Tal vez debido a lo que ha tenido que pasar, ella es mucho menos alegre. Ella es reace hablar conmigo. Ella disfrutaba hablar con la otra niña, aunque no por mucho tiempo. Tal vez sea lento, pero intentaré lograr que hable conmigo. No hay síntomas hasta el momento. El tercero. Conocí a un chico. Estaba sorprendido, pero teniendo en cuenta a su madre, decidí adoptarlo. Él habla mucho, pero es... ilógico. Estaba un poco incómodo con las otras dos chicas, pero estaban jugando juntos un par de días más tarde. Hoy continúo poniendo ranas en mi cabeza. Él es demasiado travieso. No hay síntomas hasta el momento. Conocí a la cuarta chica. Ella caminó desde un pueblo en el bosque. Hablé con ella y me dijo sobre una nueva enfermedad misteriosa, la cual evidentemente acabó con su pueblo. ¿Ella era inmune a la enfermedad? Estoy un poco interesado, pero no tiene relación conmigo. Ella no quiere hablar mucho sobre eso. Es difícil hablar con ella. No habla con las otras chicas y solo toca el piano en su habitación. No hay síntomas hasta el momento. Todos los chicos tienen el potencial para salir, pero aún no tienen síntomas. Pero... por lo menos hay síntomas. ¿Cómo era antes? Me está doliendo la cabeza. Terminaré por ahora. Algunas páginas han sido arrancadas. Conocí a un quinto chico. Él estaba afuera cuando sucedió el incidente. Él dice que el shock le causó pérdida de memoria. A primera vista, estaba sorprendido. Es solo una corazonada, pero él debe estar en su límite. Lo observaré con mucho cuidado. Dos estaciones han pasado. Desde entonces, ¿qué estuve haciendo? Siento que el pecho me quema. Veo la escena en mi mente otra vez. Esto debe significar... Sí, muy pronto. Debe terminar pronto. Me duele la cabeza. Lo siento, Fiona. Hay un trozo de papel detrás. Has obtenido una hoja de cuaderno. Cuando regresé en mí, estaba en el mundo de siempre. Ella aún está durmiendo el día de hoy. He... A un montón de gente, pero yo nunca he sido... ¿Por qué es eso? Ah... Debía haber más. Pero ya no quedan personas malas. Solo hay gente buena a mi alrededor. El gato dice que solo la gente mala puede... ¿Qué es lo correcto? No lo sé. No entiendo nada. Yo solo sigo intentando a la gente y así poder ser... La puerta se ha desbloqueado. Una variedad de libros. Una variedad de libros. Supongo que ya no encontraré nada por aquí, pero... Voy a checar. Antes de entrar a la puerta. Leer. Las víctimas del síndrome de la pesadilla continúan incrementando. Me alegro de que hayan encontrado algo de buena comida, pero... Ellos están haciendo algo en nuestro mundo para arrastrar a la gente a su mundo. Padre siendo repentinamente violentos con sus hijos, abandonándolos, olvidándolos, debe ser el poder del conejo. El gato debe estar haciendo algo también. ¿Qué fue lo que me había dicho antes? Solo he robado una cosa de ti. ¿Realmente solo ha sido una? ¿Una persona puede ser tan fácilmente arruinada solo porque le hayan quitado una sola cosa? ¿El gato está mintiendo? No tengo idea. Ya no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. La puerta... El gato y el conejo son cómplices. Se ve ya venir. Bueno, entramos. Más libros. Supongo que no puedo interactuar. ¿Profesor? ¿Alen? Si estás aquí, entonces... No. El gato no es de confianza. Realmente eres experto en romper promesas. Yo no te prometí nada. Es muy preocupante. Esa... llave... Parece estar afilada. Dale eso al profesor, ¿sí? De inmediato. Ahora. ¿Te vas a apuñalar con la llave tú mismo? ¿Es eso? No. No, no, no. Muy bien. Esto... Oh... Esto podría doler un poco. Lo siento. No duele ni un poco. Ahora puede terminar. Este horrible sueño. No duele ni un poco. 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 ¿Vas a oír mi historia? Esta no es mi primera vez en el mundo. He estado aquí antes. Síndrome de la pesadilla. Como un ávido lector, estoy seguro que has escuchado de ella alguna vez. Es una enfermedad que impide que uno despierte y se lleva su alma. La causa se dice que es desconocida. Pero yo creo que emergen los niños cuyos corazones están en la oscuridad. ¿Te has dado cuenta? Adopté niños heridos que no tenían a dónde ir. Los ayudé. Y los dejé vivir conmigo. Pero en secreto... Los observé y estudié como niños que podrían adquirir la enfermedad. Debo haberte decepcionado. Lo siento. Quiero destruir este mundo y estos sueños. Cueste lo que cueste. Yo... Perdí a alguien importante para mí. Justo enfrente de mis ojos. En este mundo. Desde entonces... No he pensado en nada más. Era mi egoísmo. Así que cuando llegaste... Estaba muy sorprendido. Tal vez... Porque me recordaste a mí... A mi yo de aquel entonces. Si te hacía infeliz, pensé que las adquiriría. Pero... No pude hacerlo. Pronto... Mi puerta se abrió. Debí haber venido solo. El resto de ustedes también fueron absorbidos. Y la entrada se hizo aún más grande en consecuencia. He intentado varias cosas. He intentado varias cosas. Pero nada... Funcionaba. Allen... Aunque tú abriste la puerta... No has hecho nada malo. Es todo mi culpa. Ya... Ya, ya, ya... Ya... Está bien. Este es mi sueño. Mi mundo. He creado demasiado... He creado demasiada debilidad. Antes de darme cuenta... Estaba ahogándome en más de lo que podía manejar. Así que tuve que terminar con todo esto. Por ella... Por supuesto. Yo no soy muy listo. Ella me lo decía a menudo. Investigué mucho... Investigué mucho... Pero supongo que... Fue en vano. Ten esto. Has obtenido un medallón. No puedo darte lo que más querías. Porque a mí nunca me lo han dado. Ni siquiera tengo idea de cómo es. Lo siento. Si no tienes nada... Entonces deberías hacer algo. Tienes amigos maravillosos a tu alrededor. Solo... Solo tómalo con calma. Eres listo, ¿vale? Así que estarás bien. Bueno... Soy un adulto. Supuestamente. Así que no me comerán. Ya se me ocurrirá algo. Hay un número de un hombre llamado Cliff en mi escritorio. Di mi nombre. Y él vendrá a ayudarte. Él es mi único amigo. Él es muy amable. Estarás bien. Por favor... Olvídate de mí. Así nadie tendrá que volver a venir. Aquí nunca más. Buenas noches. Dale. Has obtenido una hoja de cuaderno. ¿Por qué no he sido amado? ¿Por qué no he sido amado? Pensé que sería amado entonces. Pero simplemente no fui capaz de amar. Porque yo no sabía cómo amar. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo he perdido todo. No tengo nada. Oh... Tengo tanto sueño. Ámame. Ámame. Alguien. Por favor. Ámame. Tranquil. ¡N budo! Ámame. Alguien. Ámame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Ese es el chico de antes y una chica que se parece a él. Y esta nota. Estoy en dolor, pero no en año. Estoy en cariño, pero no en precio. Estoy en uva, pero no en banana. Estoy en X, pero no en decena. Estoy en aguda, pero no en agua. ¿David? ¿David? He regresado a mi propio mundo. Fiona se apuñaló a sí misma con un cuchillo. ¿Fue Fiona quien tuvo ese sueño? Entonces, debo estar soñando también. No, no quiero perderla, sacrificarla. Fiona aún está durmiendo. El demonio se comerá a su alma. No queda mucho tiempo. Con todo lo que el profesor me ha dado, ahora puedo ir a la escuela. Soy bastante ajeno a ello. Me involucré con una persona particularmente molesta. Su nombre es Cliff. No quiero tener nada que ver con él. Rezo para que él me deje tener algo de paz. Esta tarde, el alma de Fiona se perdió. No llegué a tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hoy jugué con Cliff otra vez. Me dijo algunas cosas interesantes. Me pregunté de qué se trataba cuando me arrastró afuera. Él es una buena persona. Muy buena. Así que... La profesora se va a retirar mañana. Parece que va a tener un bebé. Me voy a ultramar. Estoy ansioso. Pero Cliff estará conmigo. Así que debería estar bien. Aparentemente, mi novela ganó un gran premio. Cliff lo presentó en algún lado. Tuvimos una pequeña pelea con él sobre ello. Le dije que sería popular. Que haría uso de su nombre. Luego me fui a mi habitación. No tengo ningún interés en ello. He estado teniendo el mismo sueño últimamente. Un sueño de aquel día. Ella está enojada. O está sufriendo. Tengo que destruir ese sueño. Rápido. Podría haber otro como ella. O como yo. ¿Pero qué es el amor? Tal vez lo sepa. Supongo que primero repararé nuestra amistad. ¿Cuántos años han pasado desde que dije lo siento? No. 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 Gracias por ver el video 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 Creo que lo que estábamos buscando realmente en el amor Y lo que a nuestro personaje Allen le arrebataron Fue eso, el amor de sus padres Algo pasó con sus padres Quizás murieron Y lo digo porque hay una parte donde hablan de un incidente Pero no puedo decir más sobre eso Supongo que en alguno de los otros finales de Alice Mare Se habló sobre qué fue lo que ocurrió realmente con los padres de Allen Bueno Ha sido un buen juego Bastante bueno Y muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final Nos vemos en alguna otra serie Hasta entonces Cuídense